Ante el anuncio realizado en las últimas horas por la Mesa de la Sequía sobre iniciar restricciones de agua al consumo a partir del próximo 18 de abril, Gallardo considera una absoluta irresponsabilidad que las calles de Algeciras estén limpiando con agua potable. No obstante, desde el Grupo Municipal de Vox Algeciras se entiende que ello se debe a que la actual depuradora no contempla el tratamiento terciario del agua, para lo cual la mancomunidad debería acometer las obras pertinentes para su adaptación. Gallardo recuerda que ya el pasado mes de octubre el Grupo Municipal de Vox llevó a pleno una moción en la que instaba al Ayuntamiento de Algeciras a realizar todas las gestiones oportunas para que la mancomunidad cometiera las obras de adaptación para implementar el tercer ciclo del agua en la estación depuradora. Ahora más que nunca, Gallardo hace un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones públicas e insiste al equipo de Gobierno Municipal a que busque alternativas para evitar usar el agua potable para otras necesidades que no sea el suministro a los vecinos.